... Uno de los escándalos más grandes, como es el escándalo que se ha conocido a través de la forma en la que han operado algunas o varias empresas brasileras, no solamente en Perú, sino que ha sido a escala global, que ha comprometido a muchísimos países en el mundo y que tiene dimensiones de daño que solamente las podríamos comparar con las del terrorismo en el nivel de daño. Creo que aún con el dolor que sentimos de ver a expresidentes nuestros procesados, creemos que contra este flagelo hay que luchar con todas las fuerzas. Nos sentimos terriblemente avergonzados, es decir, cómo es posible que los cuatro expresidentes elegidos democráticamente, uno es en la cárcel, uno con orden de captura, uno prácticamente con casi el mismo fin, y un tercero que está siendo investigado, es decir, todos los expresidentes de la República están con algún proceso de por medio, hasta allá han sido culpables y creo yo que es un momento de reflexión para toda la ciudadanía del país para que sepan elegir a sus autoridades. Bueno, yo creo que hay suficientes elementos de prueba, documentos y declaraciones de las mismas personas que han entregado dinero ilícito a la señora Nadine Heredia y a su esposo, el señor Ollantumala, expresidente del Perú. Hay declaraciones, hay documentos, consecuentemente yo creo que es absolutamente justificada la petición de prisión preventiva que hace el fiscal al Poder Judicial, a los jueces. Sí, sí, exacto. Nosotros estamos con la conciencia tranquila, y vuelvo a repetir, no se nos está investigando por nuestra gestión de gobierno, lo que hicimos por el país, la transformación que le dimos al país, se nos quiere investigar por cómo se creó el Partido Nacionalista, cuál es mi pasado, etc. Yo creo que eso es, por eso decía al inicio, de que estamos dentro de un proceso de linchamiento, a una propuesta política, para que no vuelva a repetirse o a continuar en el país. ¿Cómo están las expectativas de crecimiento del país? ¿No? 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 Pero eso ya no es... ¿No van a estar en la... ¿No van a estar en la... ¿No van a estar en la...